¿Qué tal? Saludos, Pisto Michael. Nos encontramos con esta motoneta de la marca Itálica. Es una DS150 y el día de hoy la vamos a checar porque no arranca. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, antes de comenzar con este video queremos informarles que ya tenemos a la venta el Switch de Ignition para la WS150 Sport y también le queda a la 175, ¿va? Y si tú quieres adquirir uno, pues puedes pasar directamente aquí al taller o te lo enviamos por correo. Ahora sí, de vuelta a la moto. Y aquí tenemos la orden de servicio y nos indica que la moto no arranca, ¿ok? Que esa es la falla principal, que quiere que le cambiemos el clutch, que le cambiemos la banda para que jale bonito. Pues primero vamos a hacer que jale porque esta motoneta nos la trajeron en una camioneta. Acuerdo a lo que me dijo el chavo que pues ya está cansado de los talleres de su zona, que no le gusta como le han chambeado y que la estuvo llevando y que no pueden dar por qué motivo no está arrancando, ¿ok? Entonces decidió traerla desde Iztapalapa, parece, en una camioneta. Se vino por cierto sin cita y la moto tiene dos semanas aquí que no le hemos podido hacer nada porque tenemos casi un mes ya programado de citas y trabajo. Y él como llegó sin cita, pues tuvo que esperar un buen en lo que encontramos un huequito. Pues ahí la metimos, ¿verdad? Entonces cuando quieran venir aquí al taller es mejor que hagan cita para que lleguen y casi casi el mismo día se la anden llevando. Muchas de las veces se quedan alrededor de dos o tres días, pero no pasa de ahí y esta tiene rato ahí esperando. Él me dijo que no había problema, que el tiempo que se tuviera que estar, que se estuviera ok. Porque va, pues bueno, vamos a comenzar revisando niveles y después le vamos a pasar a batería porque ahorita está completamente muerta y desde ahí vamos a empezar nuestro diagnóstico. Vamos a comenzar revisando el nivel de aceite. Vamos a ver cuánto trae antes de proceder a dar marcha. Muy importante para todos los que son mecánicos y que nos siguen, pues que sepan que la mayoría de motos pues no trae aceite. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, vamos a ver si esta es la excepción. Y trae nada más un cuarto. Entonces no podemos nosotros pues darle marcha a la motocicleta, literalmente no podemos. ¿Por qué? Porque pues podríamos amarrar el motor si es de que no está amarrado. Vamos a checarlo de nuevo. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Entonces por eso mismo a veces las motos se descomponen porque no tienen ustedes el cuidado de estar revisando por lo menos el aceite. Entonces primero que nada cambio de aceite y ahora sí procedemos a dar marcha. Fíjense, ahorita ya estamos listos para hacer una prueba. Ya le pusimos unos cables porque no trae nada de batería. Pero resulta que tampoco trae gasolina, ¿ok? Siempre me tengo la mala suerte de que me traen las motos con muy poca gas. Pero el día de hoy nos trajeron seco, ¿ok? Está seco el tanque. Va. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues bueno, fácil. Nada más le vamos a poner una mamita de gasolina y con eso vamos a hacer nuestras pruebas. También otra cosa que veo es de que ya alguien estuvo tratando de arreglarla porque esto está suelto, no cuenta con el ahogador eléctrico. Y aparte de esas cosas, pues también aquí están despeinados los cables. A lo mejor eso es un tema de chispa, ¿va? Ahora, ahorita yo sé que no va a arrancar, pero quiero escuchar el motor. Quiero ver qué hace, si por lo menos gira, está amarrado, si gira de más. ¿Se da la marcha? Ok. Bueno, por lo menos gira, que eso es lo importante. Ahora, yo lo oigo como un poco débil. Como si no tuviera fuerza el motor, ¿ok? No gira normal. Se oye más lento de lo normal. Y recordamos de que no trae aceite, puede ser de que se esté amarrando. Pero ahorita, pues creo yo que sería bueno empezar por revisar la chispa. Después de revisar la chispa, pues ahora sí, pues proceder a echarle gasolina con la mamila. Y si con eso no arranca, pues vamos por compresión, ¿va? Miren, manda, ahorita lo que acabamos de encontrar, trae el CDI que les enseñé hace rato, que estaba despeinado. Y aquí tiene otro CDI. Este no está conectado a nada. Entonces, posiblemente sea un tema de chispa. Porque, pues al tener dos, han estado buscando ahí la falla, ¿va? Vamos a retirar esto, el cual aquí ya encontré un problema. Eso se mete bien, pero ahorita al sacarlo, estoy sacando con un dedo. Ahora imagínense, al pasar un bache, pues esto se cae. Se va a tener que reemplazar esto más adelante, ya cuando arranque la moto. Ahorita, de mientras le voy a quitar el capuchón. Voy a acercar el puro cable aquí, le voy a dar marcha. Y vamos a observar si tenemos chispa o no. Ya tenemos el cable aquí afuera, vamos a acercarlo al motor y vamos a ver qué sucede. No hay nada de chispa, pero absolutamente nada. Ok, bueno, pues ya tenemos una ruta por dónde ir. Sí era lo que sospechamos, manda. Al encontrar un CDI amarrado, al encontrar cables por allá, les dije, se me hace que va a ser por un tema de chispa, porque luego luego se notó la desesperación de alguien tratando de encontrar esa falla. Ahora, al tener dos CDIs, es muy probable que no sea el problema del CDI. Ok, porque si ya le probaron uno y lo dejaron ahí colgando, ya le probaron el otro y seguimos sin chispa, lo más seguro y lo más lógico será que no tiene chispa. Bueno, entonces vamos a empezar revisando primero que nada si el motor tiene tierra. El multímetro lo vamos a poner en escala de 12 volts. Vamos a tomar una lectura de la batería, cuánto tiene actualmente en voltaje. Ahí ya estamos tocando. Y la batería tiene voltaje de 12.17. Ok, ahora nada más voy a quitar la pura punta negativa y voy a tocar la tapa de punterías. Deberíamos de tener el mismo voltaje, como ven tiene el mismo. No, quiere decir que la tierra que va al motor no es el problema. Si el problema no está en la tierra principal, pues debe de estar acá. Ok, en donde están los cables del CDI, en la bobina captora, nos falta revisar el switch y varias cosas. Pero por experiencia les digo que la mejor manera de revisar cuando no tienes chispa siempre va a ser directamente en el CDI. Entonces vamos a revisar primero que nada si entran los pulsos desde la bobina captora y desde ahí partimos. Miren, aquí está el CDI. Vamos a introducir la lámpara de pruebas por acá atrás. O pueden simplemente desconectar esto y tocar el pin. Ok, el cable que nosotros vamos a revisar es un cable color azul con línea blanca o bien pudiera ser en tu moto azul con línea amarilla. Ese viene directamente desde la bobina captora. Vamos a darle marcha y vamos a ver si tenemos pulsos. Entonces abrimos el switch y damos marcha. Como pueden checar, nunca prendió la lámpara. Eso quiere decir que no tenemos pulsos desde la bobina captora. Entonces por eso a lo mejor pudiéramos no tener chispa. Entonces vamos a revisar primero la línea de aquí hasta allá abajo y luego si eso no es el problema, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el estator. Voy a comenzar a cambiar el estator. Y ahorita lo que estoy pensando es que qué raro, ¿no? Que a pesar de que ya vieron que no traía chispa, pues no hayan revisado que no tenían pulsos. Y ahorita lo que estoy viendo es que aquí no trae tornillo y por eso le puse una marca. Vamos a quitar este 8. Este también, este ya no es el original. Ok. Posiblemente vayamos a terminar reemplazando estos tornillos porque no son los correspondientes. Después vamos a necesitar un dado 17. Vamos a retirar esta tuerca y detrás debe de haber una rondana. Ok. Esta tuerca la pueden quitar si tienen ustedes una Y, la meten aquí y quitan la 17. Y si tienen llave de impacto es mejor. Meten la llave de impacto con dado 7 y se extrae. Vamos a retirarlo. Aquí es donde van a utilizar una herramienta especial. Es un extractor de magnetos. Si no lo llegas a encontrar en la refaccionaria local, pues puedes venir aquí al taller y te vendemos uno. Estoy viendo, es de que la cuerda creo que no está muy bien, ¿eh? Tal vez por eso no hayan cambiado el extractor. No, no está agarrando, nada más está dando vueltas. Ok. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, limpiar las cuerdas. Si eso no soluciona, intentamos con otro extractor de magnetos diferentes. Si eso no soluciona, vamos a tener que utilizar un extractor de 3 toneladas de quijada, de 3 patas. Y si eso no jala, pues un extractor redondo. Pero pues vamos por pasos. Limpiando las cuerdas fue la solución. Y ahorita ya podemos apretar esto. Ahí está. Ahora con el 17, vamos a intentar botarlo. Muy bien, qué bueno que no se resistió, porque como se ve todo oxidado, pensaba que iba a haber problema por eso. Ok. Miren nada más cuánto lodo tiene este magneto y el extractor. Está igual, ¿eh? Está igual, igual, igual. Ahora necesitamos quitar estos dos tornillos. Son medida 8 y estos dos que están por acá. Fíjense banda, a pesar de que ahorita ya encontramos la falla, pues estoy viendo que tiene una fuga masiva de aceite aquí. Yo le comenté al dueño ahorita de que pues posiblemente yo ponga el extractor y con eso va a arrancar. Pero ustedes, ¿qué creen que va a pasar en unos meses cuando otra vez se moje el extractor de aceite? Lo más posible es de que va a volver a fallar, porque a lo mejor eso fue lo que causó la falla. Ya platicando con él, me dio bandera y me dijo, ¿sabes qué? Pues de una vez ábrete todo el motor, cámbiale todas las juntas, cámbiale todos los retenes y la corona. También me pidió que le colocara la cubierta de enfriado y otras cosas más. Pero ahora estoy en el punto de cómo terminamos el video, porque me interesa primero escucharla. ¿Ok? ¿Por qué quiero escucharla? Ahora, ¿qué tal si la moto tiene ruidos? ¿Ok? ¿Qué tal si tiene un cascabeleo fuerte y ya que estamos abriendo el motor, pues le quedaría bien al dueño de una vez cambiar esas piezas? Entonces, primero que nada, ahorita le puedo poner un extractor. Quiero escucharla, quiero arrancarla y ver qué más ocupa, aunque sea nada más con el oído. Si todo está en orden, pues bueno, decidimos nada más hacer un cambio de juntas y lo retenes y con eso tiene. Pero si de una vez tiene ruidos, sería el mejor momento para arreglarla. Estoy queriendo quitar este conector para cambiar el extractor y en un inicio estaba pegado, no lo podía sacar. Pero como pueden ver en pantalla, está quemado. ¿Ok? No sé si es actual el problema que tiene o si ya es viejo, pero como si hay de todos modos encontramos otro problema, entonces tendremos que cambiar los conectores de entrada. Ahorita acabo de entender ya al muchacho cuando me dice que ya está harto de los mecánicos de la zona. Ahora, fíjense lo que hicieron con este tornillo, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Nada más lo estaba apretando por la mano, todavía ni siquiera he metido el torquímetro y me di cuenta de que este tornillo pues está mal. El de aquí arriba está peor, este ni siquiera está agarrando nada. No sé ni cómo no se cayó esto. Y ahora que lo pienso más, posiblemente esta bobina captora falló no tanto por el aceite. Lo que pasa que ha de haber pegado en el magneto porque como no se está agarrando bien, pues creo yo que ese es el problema. Que se bajó un poquito, chocó con el magneto y pues lo descompuso. Ok, bandada, pues vamos a ver si ya regresaron los pulsos. Vamos a darle marcha. Ahí está, ya está prendiendo. Bien, entonces vamos a conectar todo y vamos a ver si arranca. Ok, a pesar de que ya tenemos ahora ya pulsos de entrada, tenemos un segundo problema. Y es de que la moto sigue sin dar chispa, ok. Vamos a abrir el switch. Recargalo ahí un poquito. Nada de chispa, amigos, ok. Entonces, ¿qué puede estar provocando esto? Bueno, ya pulsos de entrada ya tenemos. Ahora vamos a checar si tenemos las dos tierras que van aquí en el pin 3 y en el pin 4. Que más lo voy a poner a positivo. Vamos a retirar el conector. Y con esta lámpara, pues deberíamos de detectar las tierras. Son dos, ahí está una. Tiene color rojo. Ahí está la segunda. Entonces la tierra no le está haciendo falta. Ya que verifique estas dos tierras, ahora voy a checar que le esté llegando corriente aquí al cable negro con línea roja, ok. El caimán lo puse a tierra. Cuando encuentre una corriente va a prender de color azul. Entonces vamos a meterlo por acá. Dale. Ya. O no estoy haciendo bien contacto o no le llega nada. Dale. Ahí está ya. Ok. Nada más no estaba haciendo bien contacto. Quiere decir que le está llegando la corriente, le está llegando las tierras. Ahora vamos a verificar qué pasa con la tierra del switch. Que es el cable negro con línea blanca. Este es una tierra. Entonces mi caimán lo debo de poner a positivo porque voy a buscar tierras. Ahí está. Verifico que mi lámpara no se haya quemado en última prueba. Listo. Entonces cuando encuentre una tierra me voy a indicar en color rojo de que trae una tierra. Ok. Ahí nos indica que trae una tierra. Pero vamos a hacer una prueba desconectando esto. Quítale por favor. Aquí ese cablecito. Vamos a hacer la prueba aquí solo. Sin el ser ahí. Nos está llegando una tierra. A pesar de que el switch está abierto. Cierra el switch por favor. Ahí está. Y sigue igual. Abre el switch. El mismo caso que pasó con la moto esta de Robocop. ¿Te acuerdas? El mismo caso. Entonces le está llegando una tierra de algún lado. Este cable está contaminándose. De tierra de algún lado. Y se ve que el anex es el original. Entonces en teoría. Si desconectamos este cable. Pues ya debería de tener chispa. Vamos a retirar este bala. Para no hacer un corte. Vamos a introducir este pin. O esta herramienta que me regaló mi amigo Luigi. Para sacar los pines. Es un tenedor literalmente. Pero a ver si lo podemos sacar. O que está muy chiquito. En el orificio. Si no lo podemos sacar. Pues de modo tenemos que cortarlo. Y nada más lo añadimos. Chiquitina. Ahí está. Si. Bingo. Ok. Ahora vuelve a conectar todo. Y vamos a ver si arranca también. O si tenemos chispa. Porque ahorita no va a arrancar. Porque no le hemos puesto la mamila de gasolina. Listo. Ok. Ahora vamos a volver a acercar el cable. Listo. Lucha abierta. Ok. Nada. Vean. Ok. Bueno. Ya no le está llegando la tierra. Y seguimos sin tener nada. Lo más seguro es de que está quemado el CDI. Por los cortos que han estado haciendo. Entonces. En este punto. Si tenemos pulsos de entrada. Tenemos tierra. Y tenemos corriente. Podemos determinar. Que el CDI es el malo. Ok. También este tiene un problema. Está llegando una tierra de algún lado. Que no debería de estar llegando. Entonces aquí tenemos otra bronca. Ahorita de entrada. Vamos a traer un CDI nuevo. Y vamos a ver que el resultado nos da. Cabe mencionar banda. Que este CDI es mío. Nada más es para hacer unas pruebas. Ok. Vamos a ver que es lo que sucede. Le cargas nuevamente tu cable. Nada de chispa. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Ok. Porque por ese motivo. Pues no la han podido. Arrancar a ningún otro lado. Ok. Y ahora ya tenemos pulsos de entrada. Es lo único que sabemos. Listo. Ya están los de entrada. Tenemos. Las dos tierras que requieren. Y tenemos la corriente que viene desde el estator. Y aún así de todos modos. No da chispa. ¿Qué puede ser banda? ¿Qué harían ustedes en ese caso? No lo sé. ¿Por qué no probamos? Ver si salen los pulsos. En el pin número dos. A lo mejor el cable está roto internamente. Vamos a hacer otra prueba. A ver si. Logramos tener buenos resultados. Vamos a revisar si tenemos pulsos. De salida en el pin número dos. Ok. Mi caimán lo estoy poniendo a tierra. Y ahora voy a tocar. Este. Este cable. Eh. Dale marcha por favor. Ya. No hay pulsos de salida güey. A ver voy a intentar tocar otro lado. Dale. Ya. No hay pulsos de salida. Por eso es de que no han tenido chispa. Pero ¿por qué? Si tenemos todo para que funcione y no funcione. Dale. Ya. Ah. Interesante ¿verdad? Yo creo que se hace en esa situación. Le está llegando todo lo que le tiene que llegar. Y aún así no hay chispa. Y este caso ya se puso más interesante todavía. Que la Robocop. La Robocop nos tomó ocho días el diagnosticar. Y encontramos de que le estaba llegando una tierra en el cable negro con blanco. Eso era todo lo que estaba provocando la falla. Ya quitamos ese cable y arrancó. Y esta moto ni quitando ese cable arranca. Y tiene todo lo necesario para que arranque y no. Ustedes los que son los expertos siempre me andan criticando. Pónganle ahí en los comentarios que es lo que tiene ahorita la moto. ¿Ok? Que definitivamente ahorita no logro pensar en algo. Que pueda estar provocando la falla. Si le está llegando pulsos de entrada. Las tierras. La corriente. Pero no tenemos pulsos de salida. Bueno. Ahorita la otra cosa que también hace rato me llamó la atención. Son estos cables que están por acá como pelones. ¿Ok? Posiblemente a lo mejor tenga que ver. Vamos a desconectarlos. ¿Ok? No voy a hacer que hayan hecho una grasosada aquí. Vamos a quitarle esto que no viene de fábrica. También lo vimos en otra moto. Que una vez le hicieron un puentecito. Y pues bueno. No era lo mejor. Ahora vamos a revisar si nos vuelven a salir los pulsos de salida. Una parada de pruebas. Aquí está. Miradlo aquí. Vamos a ver si regresan. Ok. ¿Dale? Nada. ¿Ya? Vamos a monitorearlos de entrada. ¿Dale? Ya no tenemos otra vez de entrada. ¿Por qué se fueron? ¿Dale? Ya. Otra vez no tenemos pulsos de entrada banda. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. Vamos a revisar la holgura que tiene aquí abajo. Entre el cuadrito y el magneto. Vamos a bajarla un poco. Un leve nada más. Ahí. Verificamos que no choque. Que pase bien. Listo. Ahí está. Ahora vamos a checar nuevamente los pulsos. Checamos nuestra lámpara. Ahí está. A ver, Jair, por favor. Dale. Nada. Ok. Se fueron los pulsos de entrada. Vamos a checarlos desde acá. Dale nuevamente. Ya. Aquí sí hay pulsos de entrada. Pero ¿por qué ya no tenemos pulsos de entrada? Raro, ¿verdad? Vamos a verificar. A lo mejor está mal el cable. Porque en la parte de arriba está bien. Vamos a checar. Dale. Ok. Ahí sí tenemos pulsos de entrada. Nada más que se me hace que por arriba no puedo tomar la lectura. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que este conector esté dañado? Ok. Que a lo mejor, este, entre las pruebas que hayan hecho, hayan metido la lámpara de pruebas así empujado y hayan abierto el conector. ¿Por qué no lo retiramos? Los acomodamos y vemos qué es lo que sucede. Entonces, ¿será el caso de que esta moto la llevaron a un taller a revisar el tema del eléctrico? Posiblemente ya la habían encontrado, pero metieron una lámpara de pruebas por enfrente y abrieron los pines. Puede ser eso toda la falla, ¿verdad? Por eso es que nadie ha podido arrancar esta moto. Cuando chequen con la lámpara de pruebas, nada más toquen la terminal. No encajen lo que viene siendo, este, pues la lámpara. Porque pueden provocar en que se abran los pines y no estén haciendo contacto. A lo mejor el CDI está bueno. A lo mejor el CDI uno está bueno, el dos está bueno y el que yo le puse está bien. Nada más que no están haciendo contacto y por eso a lo mejor no tenemos chispa. Bueno, de todos modos vamos haciendo sus apuestas. Sean sinceros, pongan en la parte de abajo qué más piensan que puede estar provocando la falla. ¿Creen que sí sea lo del tema del conector? ¿Creen que le vamos a poner el conector y que vamos a seguir sin chispa? Y esto nos va a llevar a un diagnóstico más cabrón. ¿Qué opinan ustedes? Pongan ahí abajo en los comentarios. Vamos a ver quién se le atendió. Hay que ser sinceros, ¿va? Ahorita Jair nos está haciendo un favor de conectar todo esto. Le estamos poniendo unas terminales nuevas de CDI. ¿Ok? Esta es de cuatro pines y esta es de dos pines. Le estamos poniendo termofil y lo vamos a cambiar. Estaba yo pensando de que iba a abrir las terminales un poquito nada más para que hicieran contacto. Pero es que te puede jugar un mal día el que las abras y a lo mejor vuelvan a tomarla. Como la posición de cerrado y de que otra vez no estén haciendo contacto. Entonces de una vez mejor vamos a reemplazar eso. Al fin de todos modos ese cuesta como 15 pesos. Y creo yo que suena que va a ser lógico que es esa pieza. Pero pues vamos a ver. Ya le colocamos los conectores nuevos. Vamos a ver qué resultado nos da ahora. También de este lado le puse un piercing pro para estar monitoreando el cable negro con amarillo. Que es el que trae los pulsos de salida. ¿Ok? En el pin número dos. Vamos a poner nuestra lámpara de pruebas. ¿Vale? Ya. Ya están los pulsos banda. Ya debemos de tener chispa. ¿Se acuerdan de los cables pelones que les habíamos enseñado hace rato? Ok. Le estoy ahorita poniendo su zapata para que ya no nada más estén metidos así. Y enredados con unas cuantas vueltas para que esté como de fábrica. Lo que me estoy dando cuenta es de que viene este cable como de bocina conectado a este cable verde. Lo más seguro es de que este cable no traiga tierra. ¿Ok? El verde debe de traer tierra y este negro con amarillo debe de traer la corriente en forma ya de chispa. Que viene desde el CDI. Vamos a ver que pasa con este cable verde. Lámpara de pruebas lo tenemos a positivo y cuando encuentro una tierra va a prender de rojo. Vamos a monitorear. Perfecto. Vamos a tocar aquí el cable verde. Y en efecto. No trae tierra. Por eso es de que le pusieron su puente. Entonces voy a abrir este arnés. Y le voy a poner la tierra para que esté nuevamente normal. Y ya con eso pues vamos a hacer que esta moto arranque va. Lo bueno van a ser experto en motonetas es de que ya las ubico bien. ¿Ok? Este cable verde pues no trae nada de tierra. Y tomamos otra muestra más o menos en esta altura del arnés. Sigue sin tierra. ¿Ok? El arnés yo no lo veo tan malo como para decir que está podrido en alguna zona. ¿Ok? Se me ocurrió de que tal vez alguien le hizo cambio de arnés y no conectó aquí enfrente. ¿Ok? Y en efecto aquí está. Este cable es el mismo cable que viene de allá. ¿Ok? Estoy seguro que si yo conecto este cable a la tierra que debe de ir. Con eso ya vamos a tener tierra ya normal y ya no traería su puentecito y estaría como de fábrica. Entonces vamos a enviarle su tierra aquí. Vamos a repetir ahora la prueba. Ponemos aquí nuestra lámpara en positivo. Y cuando encuentre una tierra prende en rojo. Vamos a ver si ahí ya llegó. Listo. Ya tenemos tierra banda. Y ya le podemos eliminar este puente asqueroso que le hicieron en otro taller. ¿Va? Ya le colocamos sus dos zapatas. La del lado derecho es la tierra. ¿Ok? Esta no es necesario que la aíslen. La que sí tienen que aislar es la que trae corriente. ¿Va? La de este lado. Y luego ponemos su capuchón. Ahora vamos a ver si ya regresó ahí la chispa. Cérganla un poquito. Listo. Ya tenemos chispa banda. Ya está banda. Le pusimos una mamila. Ya chispa. Ya sabemos que tenemos. Vamos a darle a marcha. Tápalo un poquito ahí. Nada. Se me hace que no tiene compresión ese motor. ¿Ok? Tráete el compresómetro. Y ahora imagínense. Todo eso es lo que han pasado los mecánicos que han revisado esta moto. De que pues ya le checan una cosa, le checan otra y tiene otro problema por acá y tiene otro problema por acá. No nada más es una cosa lo que está afectando a esta moto. ¿Va? Imagínense lo difícil que estuvo. Bueno. O está para la mayoría de mecánicos el encontrar que el conector es la falla. El pin. Ya ahorita que ya viste el resultado. Pues bueno. Dices tú. Ya. Ya vi que nada más era el puro pin. Y pues a lo mejor era obvio. ¿No? Pero. Ya cuantos mecánicos intentaron el revisarla. El checarla. Lleva años esta moto parada. Y pues no podían. Entonces. Pues bueno. Ya lo bueno que ya tenemos por lo menos chispa. Ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a revisar el tema de la compresión. Vamos a ver cuánta compresión tiene esta moto. Y si no tiene compresión. Pues hasta aquí vamos a dejar el video. Si tiene compresión. Pues vamos a continuar hasta que logremos arrancarla. Jair ahorita encontró algo importante. ¿Qué es lo que tenía? Que el carburador no sube el diafragma. Se queda atorado. Se queda atorado. Y cuando lo empujas con la mano como que algo trana. Si se oye raro. ¿Va? Como si estuviera zafada la aguja de el carburador. Entonces. Bueno. Pues tal vez. No nada más ocupe el ahogador eléctrico. A lo mejor ocupa todo el carburador entero. ¿Va? Entonces pues bueno. Vamos por pasos banda. Vamos a revisar la compresión. Y vamos a ver si podemos arrancar esta motito. Yo tengo fe en que lo logremos el diafragma. Listo banda. Ya conectamos el manómetro. Ahorita le vamos a hacer una prueba de compresión. Porque ya ven que desde el inicio del video. Les dije que yo oía un poco raro el motor. Acelérale a fondo y dale marcha. Ya. 30 PSI es banda. De 130. Desfógala. Vuelvele a hacer la prueba. Ya. Con eso. Pues ya está ahí el diagnóstico banda. Ya vimos por qué motivo no arranca esta motoneta. Número uno. Porque tenía un caso difícil de chispa. Ya ahorita ya lo encontramos. Ya se solucionó. Ya por chispa no es el detalle. Número dos. El motor no sirve. Desde un inicio que estaba yo dándole marcha. Les dije que yo lo oía un poco raro. No, no lo escuchaba normal. Y ahorita que estamos quitando la bujía para hacer la prueba de compresión. Me acabo de convencer de que era de motor también este problema. La bujía estaba aplastada. Aquí en pantalla van a ver cómo encontramos la bujía. ¿Y por qué motivo estaría una bujía aplastada? Pues bueno. La única manera es que haya chocado con el pistón. ¿Ok? O que una válvula se haya roto. Y ese pedacito de válvula se cae arriba del pistón. Le pega a la bujía. Y cuando le pega lo que sucede es de que pues se cierra. Entonces ya con eso pues ya acabamos de revisar esta moto. Ya el dueño ya tiene su diagnóstico completo. Aquí va a ser falta un por lo menos un medio ajuste. ¿Ok? Ya que vamos a abrir todo el motor para cambiarle las juntas. Porque tiene un reguero de aceite. Yo sí le recomendaría que mejor le conviene más que hiciera ajuste completo. Porque ya viene con todas las piezas incluidas. Con juntas y retenes. Y es más conveniente que hacerle nada más medio ajuste. Pero pues es su decisión de él. Es su economía. Ya vieron que no la tenían muy fácil los otros mecánicos. Ya por eso no la podían echar a andar. Porque no nada más era una cosa. Era una serie de cosas. Que provocar que esta moto pues no arrancara. Pues cámara banda. Te quiero dejar este video. Nosotros somos amigos de Pisto Makers. Chao. ¡Suscríbete al canal!